hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno terminamos ya la parte hidráulica del sistema de frenos con lo que son los cilindros maestros son el equivalente a las pinzas de freno pero en el lado del pedal son los que nosotros accionamos para generar presión en el sistema hidráulico que empuje nuestras pastillas de freno simplemente son un evidentemente un cilindro que tiene un pistón en su interior que es accionado por una varilla que nosotros empujamos con nuestro pedal de freno ese cilindro maestro está lleno de un líquido de frenos y alimentado por un pequeño depósito que tiene líquido de frenos de sobra para que siempre haya líquido de frenos de sobra nosotros al presionar el cilindro maestro lo que hacemos es aumentar la presión de este líquido de frenos que va recorriendo lo que es el latiguillo hasta llegar a las pinzas de freno se produce una pequeñísima circulación de líquido de frenos pero piensa que en realidad no no es que el líquido de frenos vaya circulando como el agua de una manguera el volumen que realmente se desplaza hacia delante hacia atrás es muy pequeñito lo que hacemos básicamente es aumentar la presión del sistema con una pequeña circulación de líquido de frenos los cilindros maestro tipo coche se adosan en la parte delantera del pedal de freno y generalmente son dispuestos en parejas lo que estamos diciendo todo el rato el doble circuito hidráulico uno de ellos está conectado normalmente con las pinzas delanteras y otro con las con las pinzas traseras y un repartidor de frenada que veremos en el capítulo en capítulos posteriores nos regula qué cantidad de fuerza de nuestro pedal va a ir a cada uno de estos cilindros maestros la segunda familia de cilindros maestros son los que podríamos llamar de tipo kart normalmente no se colocan en la parte delantera del vehículo junto a los pedales sino que se colocan en la parte central del vehículo muchas veces debajo de nuestras rodillas que es de los pocos sitios que hay que hay espacio y son accionados por una varilla conectada al pedal de freno que lo que hace es tirar y accionar a los cilindros maestros que están como decimos debajo de nuestras rodillas pero el funcionamiento básico en ambos casos es similar cuál es el parámetro más importante de un cilindro maestro pues el diámetro el diámetro del pistón que hemos visto varias veces que la desmultiplicación hidráulica depende de la suma del área total de los cilindros maestros y de la suma del área total de la parte exterior de las pinzas de frenos ese cociente es lo que nos da este ratio de desmultiplicación hidráulica por eso si nosotros utilizamos un cilindro maestro con un pistón de un diámetro más grande lo que hacemos es aumentar el volumen de líquido que desplazamos con cada patada al freno pero disminuimos la presión ejercida un cilindro maestro grande tiene menos potencia de frenada lo de siempre si nos pasamos de desmultiplicación tendremos mucho recorrido de pedal y un tacto muy esponjoso y si nos quedamos cortos tenemos un pedal duro como una piedra pero que no que no frenan lo suficiente un aspecto fundamental en los cilindros maestros es la sujeción del conjunto de cilindro maestro y pedal vale tiene que ser muy 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 resistente diría que una de las opciones más resistentes de todo el coche no te puedes ni imaginar la fuerza que eres capaz de hacer cuando estás asustado y presionas el pedal de freno a muerte porque te va la vida en ello podrías romper un montón de sujeciones que tú te crees que son irrompibles en caso de pánico realmente haces mucha fuerza además toda la fuerza que tuje que tú pierdas haciendo flexar a la sujeción de estos cilindros maestros o de este pedal es fuerza que tú vas a desaprovechar para el sistema de frenada con lo cual insisto la sujeción del tanto del pedal como los cilindros maestros tiene que ser extremadamente robusta